Fijémonos lo que está pasando en Estados Unidos con Trump. Un candidato por primera vez en la historia de Estados Unidos que se va a presentar condenado. Condenado por sobornar. Eso está pasando en una gran democracia, en la principal democracia del mundo. Nos vamos a Hungría o nos vamos a Italia o nos vamos también al auge de la ultraderecha de nuevo en un país que sufrió el nazismo como es, por ejemplo, Alemania. Son desafíos que nos están afectando a todas las democracias. ¿Y sabéis lo que hacen? Poner en marcha la máquina del fango para tratar de imponer su agenda reaccionaria con sus bulos y no con los votos. La máquina del fango se basa en bulos. La democracia se fundamenta en votos. Así que el próximo 9 de junio vamos a ganar con los votos los bulos de la máquina del fango. La de la ultraderecha de Abascal y la derecha de Feijón.